Hola amigos de Elixir, por fin llegó el día y vamos a tener el primer adelanto de nuestro nuevo disco, Nuevo Mundo Artificial. Luego de cinco años de mucho esfuerzo se los podemos presentar. Les aclaramos, el lanzamiento va a ser a nivel mundial, en todas las redes, y en todas las plataformas. Esto es Música Inmortal. Música Inmortal Un escenario más que nos espera, inmerso en su ritual que te no me explicas. Difícil de explicar, esta energía, es sólo tú menos, Música Inmortal. Juntos más que nos espera, soy siempre uno mismo. Este es mi lugar, aquí me encontrarás. Voces, que no alcanzarán. Voces, que hacen escuchar. Voces, vuelven a gritar. Voces, que siempre cantarán. Música Inmortal 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!